La laparoscopia es una técnica quirúrgica que a través de pequeñas incisiones en la piel y bajo la asistencia de una cámara en su interior permite al equipo quirúrgico realizar intervenciones en el interior del paciente. Se conoce normalmente como cirugía de mínima invasión y permite realizar cortes muy pequeños evitando esas grandes incisiones que habitualmente se producen en la cirugía abierta. Tiene como ventaja que el posoperatorio es mucho más corto, más rápido y más confortable para el paciente. El laparoscopio es un conducto largo y flexible dotado de iluminación y con una cámara que a través de pequeñas incisiones en la piel, normalmente por debajo del ombligo, permiten realizar técnicas quirúrgicas habituales como por ejemplo en la laparoscopia abdominal. La laparoscopia abdominal puede estar indicada como procedimiento diagnóstico ante situaciones abdominales donde otras pruebas no han tenido resultado, como por ejemplo cuadro de dolor abdominal, de derrame o de infarto. Como técnica quirúrgica cada vez es más frecuente su uso ante situaciones de extirpación de vesícula o drenaje de hemorragias y derrames pitales. Muchos equipos quirúrgicos se encuentran perfectamente adiestrados para realizar una amplia variedad de técnicas quirúrgicas que antes requerían la cirugía abierta. La laparoscopia normalmente no requiere una preparación especial del paciente, salvo que se debe de encontrar en ayunas desde ocho horas antes de la realización de la técnica y durante ese tiempo no debe fumar ni beber. El paciente siempre deberá contar al equipo médico si está tomando algún tratamiento para que le informen si es necesario suprimir. Antes de la realización de la técnica es necesario que el paciente firme el consentimiento informado. Se trata de un documento que recoge los objetivos, las indicaciones, el desarrollo de la prueba así como los posibles efectos secundarios que puedan aparecer. Normalmente la laparoscopia se puede realizar con anestesia local y una sedación suave del paciente aunque en ocasiones si es necesario la anestesia general como por ejemplo en laparoscopias abdominales será necesario realizar un estudio preoperatorio previo que comprende una analítica completa de sangre, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Para la cirugía laparoscópica se realizan unos orificios pequeños de 3 a 10 milímetros en la piel del paciente. A través de ello se introduce una minicámara de vídeo y una serie de instrumental que sustituye a las manos para realizar la operación. Una vez realizado esto se insufla aire en el interior del abdomen que permite una mejor visión y movilidad en el interior. A la finalización de la técnica se retira el instrumental, se cierran los orificios quedando tan solo unas pequeñas cicatrices. Con anestesia general el paciente no siente dolor durante la realización del procedimiento, sin embargo las incisiones palpitarán y molestarán durante unos días. Con anestesia local el paciente notará el pinchazo y ardor en el momento de la aplicación del anestésico local. Si se realiza una laparoscopia abdominal son frecuentes las molestias hasta la eliminación completa del gas insuflado en el abdomen, así como dolor en la zona de incisión durante unos días. Es fundamental la vigilancia para que no aparezca ni dolor, ni endurecimiento, ni fiebre, ni una serie de síntomas abdominales y urinarios. En general sólo una vigilancia ambulatoria es suficiente. El paciente debe durante unas horas tras la realización de la técnica mantener reposo, realizar una dieta ligera, no realizar esfuerzos y no conducir. La evolución de la cirugía ha llevado a utilizar técnicas quirúrgicas menos agresivas, incrementándose el uso de la cirugía laparoscópica, como una cirugía mínimamente invasiva. Con el uso de la laparoscopia, además de los beneficios de la cirugía normal, se obtienen cicatrices menores, menor dolor en el posoperatorio del paciente, con una mejor recuperación y una disminución de la estancia hospitalaria, que hace que la posibilidad de infección sea menos. Al no tener que abrirse ni el tórax ni el abdomen, la posibilidad de una infección respiratoria es realmente excepcional.